Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Más conmigo mismo siento rabia hacia mí Por las ilusiones que tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname Te vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esta mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas